bueno para mis amigos de respiro del alma un saludo grande de acá desde buenos aires argentina y maximiano mestre el manager de la noche quiere saludar a este canal maravilloso que está recién empezando y al señor franco simone por sí por sus 50 años por dios cuántas historias tendrá franco simone cuántos en sus giras en sus visitas a los países del mundo que obviamente conocido mundialmente así que nada franco desde acá te mando un saludo gigante mando un abrazo gigante que decirte quién no escuchó tu canción paisaje no en toda parte del mundo así que franco me gustan todos tus canciones tuve el lujo de hacerte una entrevista vía instagram todavía no te conozco personalmente pero hemos quedado que nos vamos a conocer personalmente cuando vengas a quedar en la argentina vamos a compartir una cena algo vamos a tomar junto así que franco desde ya muchas gracias me agradezco mucho te admiro mucho y tus canciones me llevan en el alma hay muchas canciones que me siento muy identificada como es en el caso de el cómico de esa canción que dice mucho para mí me siento muy identificado así que muchas gracias muchas gracias por hacerme conocer a pesar que todavía no conozco ninguna directamente personalmente de tus fanáticas tus simonianas algún día voy a conocer algunas y algunos porque no así que bueno franco un saludo gigante te aprecio te quiero mucho te respeto mucho desde ya muchas gracias por endulzar todas las mañanas todas las noches con tus músicas y gracias también por ser tan sencillo tan simpático tan copado de que cuando cumplí 44 años me has mandado un saludo muy especial para mí y me cantaste una canción de los 44 gatos no te la canto porque obviamente que voy a cantar mucho mejor que yo estoy aquí para enviarte un abrazo muy muy cariñoso para tu cumpleaños pero por favor tú debes siempre ser mi amigo loco porque no a mí no me gustan los amigos y si no son un poquito loco locos como tú así que nada desde acá de buenos aires argentina te saluda tu amigo y encima tengo el lujo que me dijiste me pusiste una por me diste a elegir loco amigo o amigo loco yo te decidí por ponerme un loco haces parte de la categoría que a nosotros no gusta sabes saber saber cuál es de los locos de los locos chao muchas gracias amigo loco o loco amigo un loco amigo un loco amigo hola hola ahora sí al fin si ahora sí ya no sabía qué hacer intentando todo con la computadora con el celular, con iPad, todo. Bueno, bienvenido al señor Franco Simone, pero lamentablemente la voz va y se corta, desaparece, ¿qué hacemos? Hola, hola. Te escucho perfecto, te escucho perfecto, Franco. Sí, ok, bien. Entonces, ¿qué pasó con la película hasta ahora? ¿Cómo fue? ¿El asesino quién era? ¿El asesino? ¿Cuál asesino? De la película que se hizo durante estos 20 minutos que yo intenté ponerme en contacto y no lo logré. Bueno. No, lo sé, no sé. Bueno, ¿cómo está, Franco? Bienvenido a la Cantina de Mistres, a Radio Magnífica Mora. Gracias. ¿En qué sentido la cantina? ¿Que se toma tanto vino o qué cosa? Mirá, como te estaba recibiendo yo. ¿Sí? ¿Qué es agua? ¿Agua mineral? ¿Qué es? No. No. Un champán de tomate. Ah, mira. Te quieres, te quieres. Te tienes en tu corazón.